¡Argentina! 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 El desfile de celebración del equipo de Argentina que ganó el Mundial de Qatar se interrumpió abruptamente el martes cuando millones de personas en vías públicas, autopistas y pasos elevados intentaban ver a los jugadores. Los jugadores que llevaban cuatro horas en un autobús descubierto avanzando a paso de Tortuga por las calles de Buenos Aires, tuvieron que abandonarlo y subirse a un helicóptero para sobrevolar la capital. El gobierno anunció que era un desfile aéreo. Tras sobrevolar puntos claves de Buenos Aires donde se habían congregado los aficionados, los helicópteros regresaron a la sede de la Asociación de Fútbol Argentino en las afueras de la capital. Algunos hinchas siguieron celebrando en las calles, mientras otros se quejaron de no haber podido presentar sus respetos al equipo que trajo a casa la Copa Mundial 36 años después del último triunfo en 1986. Algunos aficionados se enfrentaron a la policía después de que ésta se movilizara para detener a varios hinchas que habían irrumpido en el monumento del obelisco lanzando piedras y botellas de cristal a la policía que contraatacó con balas de goma y cañones de agua. El presidente de la Asociación de Fútbol Claudio Tapia culpó a las fuerzas del orden del cambio de planes por no permitir que continuara el desfile. Tapia pidió disculpas a los aficionados. Argentina se impuso 4-2 a Francia en los penaltis después de empatar 3-3 en la final del Mundial de Qatar el domingo. Anne-Marie García, Associated Press